Oye, esperame un poquito Eh... Voy a ir a mear y vuelvo Si no me demoro nada Vaya, vaya, no más Permítame, estimado, comentarle lo raudo que fue su miccionar Francamente ejemplar Déjeme darle las felicitaciones correspondientes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video